Un domingo Un domingo 6 de agosto Una de malas pasó En el paso de la canoa Agustín Rojas murió Agustín Rojas y Silvestre Ellos se sabían sus mañas Pasaban el río nadando Y se iban a robar cañas Cuando venían de regreso Las cañas hechas pedazos Agustín venía en el agua Cuando acordó los balazos Cuando acordó los balazos Que le tiraban a él Nueve portales cayeron De un calibre 16 El canoero del agua Como queriendo llorar Te lo dije a Agustín Rojas Que te iban a traicionar Su hermano con libre hermano Y su hermana le lloraba Agarraron el santo niño Y lo tiraron al agua Agustín Rojas y Silvestre Y esto le pasa A los gallitos finos El truco te céntric italia Agustín Rojas y Silvestre Agustín Rojas y Silvestre Agustín Rojas y Silvestre El que la vino a encontrar fue el amigo Luis Herrera Ya me voy a despedir cortando hojas por hojas Aquí termina el corrido del amigo Agustín Rojas